y que pasa amigos de youtube como andan yo soy de kermit el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo nada más y nada menos que esta pequeña aplicación que se llama geometry geometry dash ok chicos esta aplicación está hackeada o la pueden encontrar normalmente como viene desde play store vale bueno amigos esta aplicación se las estaré dejando nada más y nada menos que en la descripción del vídeo espero que les guste espero que les vaya a funcionar esta aplicación es no root ya saben tiene todo desbloqueado y con los colores etcétera así que bueno vamos con la pequeña demostración ok pues como ven estamos aquí dentro del juego vale básicamente como ven tenemos todo 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 desbloqueado podemos escogernos desde la primera carita desde el primer icono hasta el último icono que están la verdad están muy muy guapos ya saben ustedes lo pueden personalizar como quieran también tenemos las nave citas tenemos estas cosas que no recuerdo cómo se llaman tenemos los platillos tenemos las flechas tenemos los robots tenemos las arañas tenemos los efectos de cuando se suman a la nave y tenemos estos que son cuando uno morimos dejan el rastro vale vamos a probarlo en el primer nivel nada más para que vean cómo se ve la verdad es que yo soy noob en este juego así que no les aseguro nada la verdad pero bueno vamos a seguir viendo cómo va en el vídeo por ejemplo ahorita van a ver que cuando ya moramos moramos cuando moramos va a aparecer el efecto que puse y demás cosas vale oré ok ahorita vamos a llegar nada más y nada menos que hasta la parte de la nave cita para ver el efecto arco iris ok pues como ven ahí se ve el efecto del arco iris y pues bueno yo voy a morir y como vieron ese efecto ese efecto ya está desbloqueado otra vez ok esos son los efectos que trae trae por lo por supuesto más efectos y ustedes ya los pueden checar los pueden configurar como ustedes quieran así que bueno amigos eso fue todo el vídeo de hoy espero les haya gustado ya saben pueden ayudarme con una palomita una palomita un like una suscripción un comentario y ayúdenme compartiendo el vídeo con todos sus amigos yo soy de kermin y nos vemos hasta un vídeo nuevo bye bye